Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, transmite LRA, Radio Nacional y LS82, Canal 7, Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el Día de la Patria, duocentésimo décimo segundo aniversario de la Revolución de Mayo. A continuación, escuchamos el himno nacional argentino. A continuación, escuchamos el himno nacional, de la Valle 26.522 del Servicio del Servicioalls de la Miriamro que저mi no14an ese engaño que Vocês de la Valle 26.624 de La Valle 27.823 del Servicio Air transforming A continuación, escuchamos la música que se compreva el que después ellos oíd, mortales de la Valle 27. Notifica Simónica. Sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido, derrotas cadenas, peden trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, saludo. Al gran pueblo argentino, saludo. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, saludo. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, saludo. Sean eternos los laureles que supimos. Conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional y LS82, Canal 7, Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.